Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar reaccionando a Cáncer, pero de mí para usted Así que nada, comencemos ya mismo con este video Obviamente está con Nitsupa y un par más Rayon Y Kapu creo Bienvenidos a un nuevo video Amigos y enemigos, los que están o no conmigo Maña Fernández, se presenta en the stage Fenomenal estilo, baca, gaining your face Paguen el precio si quieren jugar al rey En este juego no hay ley If you wanna play, break, break Maña Fernández, se presenta en the stage Fenomenal estilo, baca, gaining your face Paguen el precio si quieren jugar al rey En este juego no hay ley If you wanna play, break, break Un mic y un beat me hacen big like Moppy Dick Paguen el precio si quieren jugar al rey Paguen el precio si quieren jugar al rey Si Y ahora le toca que cierre la boca Cuando entenderán las locas que hace el bote Ya no es sopla Un par de copas Es suficiente para diferenciar la clase Pero de los modos Me toca a partir de este momento Se expresan los fundamentos Si comienzo una era donde la paz es el respeto Los más honestos comparten este aposento Y aportan un par de textos De este movimiento Mi gente sabe bien de lo que estamos hechos Y que el futuro del rap venezolano está en el techo It's real hippity hop for my people One to my clan to my bro Lo repito It's real hippity hop for my people Hablo su pa, el amor, el señor del mismo This one dedicado pa mi gente People on the world put your words in the air For to go go hippity hop Sube la mano esto, este mi poste Va dedicado pa toda mi gente People on the world put your words in the air For to go hippity hop girl Sube la mano esto, este mi poste Decencia y conciencia, mi licencia de redacción Sube la mano, let's do my rap for my people Fenomenal, estilo vaca came in your face Sube la mano que te pita pa usted Sube la mano que te pita pa usted Sube la mano que te pita pa usted Sube la mano que te pita pa pa usted Sube la mano que te pita pa pa usted Sube la mano que te pita pa usted Wow, terminado Muy bueno, que tengo que decir como siempre Donde sale cancervero Perdón a los otros artistas A donde sale Canserbero es que es increíble Me gustó mucho No tengo más nada que decir chicos Sinceramente extraño A Can solo No sé si me habrá quedado algún video por ahí De él solo Voy a tratar de buscar y ver qué onda No tengo más nada que decir Me super encantó Era re chiquito Que es increíble Una locura Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes de Canserbero Pero hasta entonces no deje de sonreír y disfrútala bien Bye